Tiene un viejo cofrecito lleno de cartas de amor Lleno de cartas de amor, tiene un viejo cofrecito lleno de cartas de amor Lleno de cartas de amor, lo guarda como un tesoro dentro de su viejo arco Son cartas de plata y oro, cartas de sueño y de amor Pronto volveré, recibe mi amor un beso, por favor escríbeme La Habana 1900, firmado tu amor José Desde La Habana a Sevilla en un barco de vapor En un barco de vapor, desde La Habana a Sevilla En un barco de vapor, desde La Habana a Sevilla En un barco de vapor Contando mil maravillas, navegan cartas de amor Por ti me muero chiquilla, no tardes mucho mi amor Pronto volveré, recibe mi amor un beso, por favor escríbeme La Habana 1900, firmado tu amor José Ha pasado mucho tiempo y espera con ilusión Y espera con ilusión, ha pasado mucho tiempo y espera con ilusión Y espera con ilusión, que pronto vuelva ese barco, ese barco de vapor Y que le traiga a su lado, al que le juro su amor Pronto volveré, recibe mi amor un beso, por favor escríbeme La Habana 1900, firmado tu amor José Casi un siglo de ilusiones, por verse frente a un altar Casi un siglo de ilusiones, por verse frente a un altar Casi un siglo de ilusiones, por verse frente a un altar Casi un siglo de ilusiones, por verse frente a un altar Por verse frente a un altar, su velo está hecho girones Y mucho está el azar, pero le sobran razones para esperar y esperar Pronto volveré, recibe mi amor un beso, por favor escríbeme La Habana 1900, firmado tu amor vosé